¡Aplausos! 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 Sé el país de la luz Ver un cielo más azul Sentir dentro del corazón La energía del sol, donde no existe la noche, poder vivir sin mirar el reloj, vivir sin ninguna tensión. Tener toda la libertad, disfrutar de la paz que nos da el universo. Alguien ha dicho que el hombre ya puede volar, y del sitio a otro, a cualquier lugar. Sé que no hay nada imposible que se pueda hacer, solo es cuestión de creer o no creer. Tú, ¿qué puedes comprender? Sin necesidad de hablar, a ti te digo mi canción. Solo he soñado, y de mí me da mis palabras. Alguien ha dicho que el hombre ya puede volar, y de un sitio a otro, a cualquier lugar. Sé que no hay nada imposible que se pueda hacer, solo es cuestión de creer o no creer. Sé que no hay nada imposible que se pueda hacer, ser el país de la luz, ser un cielo más alto. Amén. 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 Amén.